A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta, mami, mami, con tu body Este party es un safari, todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal A ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, a mí me gusta